¡Opa! En mi canoa voy subiendo, ¡qué alegría! En esta noche de belleza tropical La hermosa luna sirve de compañía Y mis brazos no se cansan de remar Ya las luces se divisan en el puerto Ya la música se escucha desde aquí Están de fiesta morenas y gaiteros Corre canoa que me siento muy feliz Música Tierra caliente donde reina la alegría Donde se encuentra la mujer que es mi ilusión Vengo esta noche a hacerle compañía Vengo a entregarle presuroso el corazón Ella es ardiente como el clima de la costa Es adorable porque a mí me sabe amar Sube canoa la distancia y ya muy corta Sube que tengo mi deseo de llegar Música ¡Eso! Tierra caliente donde reina la alegría Donde se encuentra la mujer que es mi ilusión Vengo esta noche a hacerle compañía Vengo a entregarle presuroso el corazón Ella es ardiente como el clima de la costa Es adorable porque a mí me sabe amar Sube canoa ya la distancia es muy corta Sube que tengo mi deseo de llegar Sube que tengo mi deseo de llegar Sube que tengo mi deseo de llegar